Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locas y con Gany ¡Ay! ¡Buena! Y chicos, ya sabéis, si os gusta el vídeo, reventar a top el botón de like, estamos en Murder Mystery Y han entrado suscriptores que nos están saludando por aquí ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo os va el día? ¿Se murieron? Ah, vale, vale, sí, sí, yo... A ver, chicos, tengo un problema Y es que en la partida anterior acabo de ser la Murder Pero como se me había trabado el programa de grabación, no lo he podido grabar Así que, es lo que toca No me los he cargado a todos, también lo digo Porque tenía problemas y lo estaba mirando Pero ya estamos a tope aquí Para cargarnos a quien haga falta Gany, ¿te hace falta? ¿Puede ser que tengáis que tener cuidado conmigo en esta partida? Bueno, cada vez que dice eso sospecha ¡Ay, que estoy atascada! ¡Socorro! Ay, ya está, ya está, me he desatascado ¡No! ¡No! ¡Sí! No me puedo creer que esté con vosotros estés en esta partida ¡Toma, te mato! Estupendo ¡Vamos! ¡Cernar! Focus Estupendo No, tampoco era Focus porque estábamos en la misma habitación Hemos apreciado a los dos ahí, así que Pero que digo, que vaya, por Dios, vaya casualidad de ¡Qué bien! ¡Estoy con vosotros! ¡Toma! Muerto Bueno, el juego se trata de eso también Da igual que esté con las otras personas Claro, por eso digo ¿Dónde estabas? ¡Aquí! Focusera, no Focusera Porque a mí me ha tenido justo al lado, lo he esquivado No, no, por eso digo Pero, compañero, compañero Es el de allí, a mí no me pegas el tiro, eh ¡Ay! Tiene una cabeza de pecera ¡Ay, que viene! ¡Este! ¡Maya, que malco! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Ven! ¡Que se lo... ¡Toma! ¡Has pillado tú, Dani! ¡Toma, yo lo pillo! ¡La curiosidad! ¡Mato al dato! Ahora sí, pille ¡Ay, pero si yo te había visto muerto! ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! Me estaba haciendo el muerto Y me he muerto con la pistola yo O sea que... ¿Te dice loco? Sí, sí, mi cuerpo tiene la pistola No, no, ya la han cogido, ya la han cogido Vale, vale ¡Ay, compañero! ¿Dónde vas? ¡Ti, ti, 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 no me vas a saltar! ¡Toma! ¡Toma, en toda la boca! ¡Vamos! ¡Por hablar! ¡Madre mía! ¡Hostia! Pero te juro que estoy pensando... Luego cuando revise el vídeo lo voy a ver Porque te juro que a mí me ha parecido ver a Dani muerto Y luego vivo y lo matan de nuevo Me he tirado por las escaleras y me hacía el muerto Que era diferente No sé, no sé Ha sido súper extraño Es la primera vez que tengo esa sensación súper rara Así que vamos a ver No, compañero Como no vayas no le vas a dar Tienes que ser más rápido Ya, o sea Me acusan de traidor, de hacker Ya, da igual ¡Eh! Que eso no estás diciendo tú Yo no estoy diciendo nada de hacker, ¿eh? Que conste No, me lo digo yo, me lo digo yo Me lo digo yo Ah, mira, mira Él se lo dice Entonces no hace falta decir nada más Toma, te lo ha cargado No, pero eso no se ha sido en plan de que he ido a subir la escalera y me ha empujado el compañero Y me he caído, se ha caído el personaje Y yo en plan de, ¿loj? ¿Pero qué? Ah, yo una vez, a mí una vez me pasó lo mismo Recuerdo que cuando era nueva yo en Murder Mystery Uy Sí que es verdad que... Que fui a un mapa Y me tiraron por las escaleras Sí, sí, sí Que me desmayé ahí y todo Oye, ¿y dónde está el que queda? Ah, aquí con su batidito Cogiendo la pistola Mira él de vacaciones ¿Qué tal? ¡Ay, mírame! ¡Ostras! Si me he quedado haciendo el salto del águila Los águilas saltan Pues... A veces Mírame, mírame ¡Qué pinta! El salto del águila se llama esto, ¿sabes? Madre mía ¡Pobre Cristo! O sea, viene a mi cuerpo Y se lamenta de lo que ha hecho Eso en mi país se llama recochineo O sea, es un asensino con conciencia Bueno, vale Sí, sí, sí No sé yo qué decirte, ¿eh? Porque a sangre fría que me ha matado la primera Vale, vale, vale Y solo le ha faltado este Hero, pero Hero de qué Si no ha ganado O sea, él no ha matado a nadie Debería de salir el asesino tachado O sea, el sheriff tachado Como que no ha ganado Diría yo Yo no he visto que haya ganado la partida al otro ¿Cuál? A ver, podemos ir a este Para no repetir el cine Vale Por ejemplo Locas o no viene a votar Él es De la república independiente de su voto Vamos, ya ganamos por mayoría Hombre, es que Bueno, iba a decir Nadie más vota Pero sí Este sí que vota ¿Tú qué? ¿Eh? Que te robo el pájaro Ese pajarito azul Que se parece al Twitter Me lo voy a quedar yo Y a ver por dónde Este me está poniendo nervioso Siempre con el batidito en la mano, ¿eh? Es horrible Es que siempre parece que lleva algo Que obviamente lleva algo Pero me hace pensar Que lleva lo que no lleva Me explico, ¿verdad? Es verdad, es verdad Ahora lo acabo de bello Estupendamente Vale, voy a venir por aquí Y... Ay, vale Siempre tengo problemas para entrar por ahí Eh... Si yo he salido de aquí Aquí Ostras, de verdad, ¿eh? ¿Qué complicado es esto? ¡Tarán! Aquí estoy De momento ¡Hola! ¡Hasta luego! Algo me dice que Crystal puede ser la mujer ¡Uh! He escuchado algo No, no, yo no he sido Yo soy inocente Hasta que se demuestre lo contrario Sí, sí, sí Sí, muy gallina estás tú ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro! ¡Me siguen de la pecera! ¿Por aquí qué hay? ¡Hola! Eh... Tengo sospechas ¡Uy! ¡Oh, sí! ¡Uy! Yo ya no las tengo El muertito Está en la sala Del cuchillo Del holograma Y Gany estaba Por esta zona Y no sé qué pensar ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se está cargando la gente! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Toma! ¡Doble! ¡Pavo! ¡Doble! ¿Doble de qué? A ver, ¿verdad? ¡Os habéis matado mutuamente! A la vez que me han lanzado El cuchillo ¡Lol! ¡Se han matado mutuamente! ¡Hombre! Pues bueno Al menos los inocentes ganamos Aunque el sheriff haya quedado un poco Un poco pinchado Digámoslo así ¿Cuál? ¡Aquí! Patería de ficción No sé por qué siempre digo eso Vale, ganamos, ganamos, ganamos Eh, hemos ganado Eh, hemos ganado Oye, yo voy a hacerme Candidatura para presidenta de algo Y así ganamos todos los votos ¡Buff! 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 ¡La ruina! ¿La ruina de qué? Vale Si no he dicho presidenta de qué He dicho presidenta de algo Vale Vale Pues compañero Cuando seas presidenta Me nombras a mi ministro Del sofétin ¿Vale? Al sofétin ahí ¿Del sofétin? Claro Todavía en el sofá No lo pillaba Digo ¿Qué es eso? Vale, para aquí Hombre, ese es un puesto importante Y se va a cobrar por estar sentado en el sofá Cuanto más rato, más cobra Ahí estamos Salario mínimo de 1500 euros Mínimo, mínimo Mínimo, mínimo Ahí, 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 ahí El de la pecera Sí, y muchas horas extras, eh Vamos a pedir Hola, señor tacaño Hombre, a ver Yo tampoco lo aconsejo tanto Porque luego de estar tantos ratos Tirado en el sofá Te duele todo el cuerpo Te vas al masajista Que vas a ganar un pastón No, no, no Tú imagínate que el masajista También hace sofétin De ese No, porque si no No sería masajista Ah, entonces no ha hecho masajista Pero ¿A quién prefiere ser masajista Que sofétin? ¿O no? Sí Pero o sea, os imagino Ahí es un masajista ¿Qué te pasa? No, es que me duele mucho El doctor de un mango safá Hombre Sí, bueno Al masajista Tiene que imaginarse Le hay que imaginarse A los pacientes Sí, me lo imagino Lo tengo en casa Lo... Goku, ¿qué te duele, hijo? Es que me duele todo Pero hoy que hacen Nada, grabo vídeos O sea, para YouTube Pero me duele la espalda Es que en los vídeos Pues me duele mucho, ¿sabes? Es que son los vídeos Nada, jugando Sentada, pero... ¿Será de no mover el cuerpo Alegría Macarena? Que tu cuerpo Es para darle alegría Cosa buena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Ay! No te voy a tener una canción esa ¿Puedo tener la canción esa? Lo que se hace para escucharme Muchos Yo, yo para escucharte Estaba cantando ¡Uy! ¡Esto se mueve! ¿Es la primera vez que veo esto así? Ya, ni de las monedas No, son bien Las tengo todas, las tengo todas Sube, sube Yo también Y este señor también tiene muchas monedas ¡Eh! Todas misas, todas misas ¡Eh! ¡Ah, vale! Que tiene la pistola No puedo tirar esta caja No, la he puesto Yo la he encajado ya ahí, compañero A lo mejor si me subo yo aquí Llego aquí para Anka ¡Ah! Nada se puede ¿No se puede? ¡Eh! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Pero Sheriff! ¡Qué malo que es el Sheriff! ¡El de la pecera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah, no, no! Necesitas concentración No lo vuelvas loco ¡Que no! ¡Qué ansia! ¡Qué prisa! ¡Qué... ¡Pero cómo lo voy a volver loco Si él no me escucha! ¡Pero cuando vea el vídeo Se pone nervioso Viendo el vídeo Y dirá ¡Oh, qué nervio! ¡Me morí por malo! ¡Hombre! Es que estaba a punto de morir yo El asesino estaba a punto de matarme Entonces pues el Sheriff Que estaba ahí al lado Tenía que hacer su trabajo Está claro ¡Hombre! ¡Base militar! ¡Base militar! ¡Mil, veis! ¡Mil, veis! ¡Uy! ¡Uy! Leo, te has metido justo debajo Cuando has saltado Y has salido volando Sí, pero un poco ahí En plan a lo épico Y esta chica ¡A la torre! Creo que vas arriba Ya no se puede Sería bastante complicado Sí, que se puede ¿Tú crees? Sí ¿Entonces se puede hacer Una torre infinita? Hasta que permita el mapa Estaría guay probarlo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cuidadito dónde estáis! ¡Campañeros! Pues en el mapa este Jugando contigo Gani, por Dios ¡Anda! No nos he visto yo ¿Dónde estáis? A ver ¡Estoy en el patio! Y hay una rubia muy quieta Y no me fío yo de eso Vamos a coger moneditas Para no perder el dinero ¡Vale, vale! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva la chica! Los casos están muy callados Los que están callados Suelen ser asesinos, ¿eh? Porque se concentran, ¿no? Pero los casos Iba callado el vídeo Vale, vale Entonces hubiese sido asesino Todas las partidas Madre ¿Te imaginas? ¡Qué guay sería! Entrar en el mundo del mister Y que te toque siempre estar ahí pinchando a la gente Pero, o sea, sería papaya bug más grande Madre mía Sí, un poco también La verdad Pues sí ¡Hola! Esa rubia Madre mía Ese uos la ha mazonado Os voy a matar La rubia esta me tiene un poco intrigada, ¿eh? No, sé que estés en el patio Y del patio no salís Yo no estoy en el patio Ni Gani tampoco Vale El asesino ha matado Ta, 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 ta Vale, entonces la rubia no es Y el peliazul este tampoco ¡Oiga! Madre mía Eso se le llama un poco de foco No, me ha perseguido hasta el puente de arriba Que nadie sube nunca Pues no lo sé No lo he dicho Pues no me ha seguido desde lejos el tío Madre mía, compañero ¡Ay, ay, ay! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No soy malo Madre mía Tengo mi saquito lleno de dinerito A ver Vale, vale ¿Por qué me estáis siguiendo los dos? A ver, yo estoy siguiendo porque he intentado a salir Y estoy de pedida Está siendo el Michael Jackson Caminando para atrás ¿Quién será? Será ¿Será? Uh, aquí hay dos que están afuera Muy quitecito Yo quiero saber dónde está el cuerpo del ocaso Para hacerme una idea de dónde estaba el asino en ese momento Que no tiene nada que ver Porque no lo voy a averiguar quién es Pero no importa Podríamos ir a buscarlo, la verdad Eh... ¡Ah! ¡Cucu! Madre mía ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Gani no lo ha visto! ¡Mira, ven, ven, ven aquí! ¿Qué te pasó? ¡Mira el cuerpo del ocaso, por favor! Y hazle zumo o algo Es buenísimo ¡Cucu! ¿Dónde está el cuerpo? ¡Arriba, arriba! ¡Ah, qué tan fuerte, tan fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡No canso! Madre mía ¡Ay, qué bueno! ¡No, boquillo! Pobre dice Te encontrarán ¿Y por qué últimamente se queda siempre colgando de los sitios? ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya postura! ¡Qué posición más extraña! ¡Forma rara de morir! ¡Oh, Gani! ¿Has caído tú? Sí Tenía yo la pistola ¡Cógela! ¡Compañera, cógela! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡El de la pesada otra vez! ¡No me seas camper! ¡Uff! ¡No me ha dado tiempo! ¡Ah! Pues yo solo digo que este hombre estaba jugando normal Y solo ha matado casi a lo caso Y a poco más Y se ha encontrado con mucha gente Entonces Y luego te ha matado a ti El Focus ¡Viva! ¡Viva el Focus! ¡Viva! 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 Así que Por aquí nos vamos a ir dejando Con esas formas tan extrañas de morir Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líquéame y déjame un comentario ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Viva el Focus! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!